¿Qué es la campaña de Grecia? Bueno, conseguí unirme a los comunistas porque pensaba que era la mejor de las facciones, ¿vale? Esto va a ser un pequeño resumen pero pienso jugar más y ya os enseñaré más cosillas. El caso es que, bueno, hemos conseguido echar de aquí a los alemanes y a los yugoslavos. Los yugoslavos se metieron en el eje pero se salieron los yugoslavos aliados. Y después de eso, pues, la Unión Soviética, bueno, Polonia se metió en los aliados. Estuvo muy bien hasta que se volvió falangista y estuvo avanzando todavía por la zona, formando parte de los aliados siendo fascista. ¿Qué ha ocurrido con eso? Que la Unión Soviética ha decidido atacar ahora a Polonia. Y entonces tenemos una amalgama de cosas raras que está ocurriendo como que Reino Unido y yo, bueno, la Unión Soviética y yo estamos en guerra con el Reino Unido en territorios de los aliados que no nos han declarado la guerra y, por ejemplo, estamos luchando contra los alemanes en territorio enemigo que cual, como podéis ver, fijad, pueden atacar gente a pesar de no conquistar terreno. Esto es muy, 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 muy raro. Esto es jodidamente raro, ¿vale? Y, bueno, en fin, ha sido una de las pruebas, ya jugaré más y ya os sacaré una campaña en condiciones, ¿vale? El China se lo llevo aquí en la lunta Li Zhongren, como que está metido en el Comintern y ha sido también un despropósito de partida en ese tema. Ha sido una cosa muy, muy rara y espero poder sacar un vídeo en condiciones para sacar el Imperio Bizantino, que, al fin y al cabo, esa era mi principal meta. Así que nada, chicos, solo era eso y nada, un enorme saludo y adiós.